Ahorita Y además cuando hiciste tu primer sorteo ¿Cuando qué? Hiciste tu primer sorteo Ah, sí ¿A dónde caíste? Acá en... En el... En México, wey Y yo leo que tal amigos de YouTube Aquí tú, González, de regreso Jugando a Pixcox Como siempre estamos de regreso Con un nuevo stream Con el buen George ¿Qué onda, papu? ¿Cómo estás? Vamos a... Vamos a entrenar un poquito Para el torneo que se viene acá Por la ciudad de Toluca, gente Así que espero que me apoyen Compartiendo mucho el stream Ya está empezando a llegar, gente Bienvenidos sean todos Ahorita veo el chat, gente Porque no sé ni qué pedo Es que no estoy en mi casa, gente Entonces tengo un setup Completamente... Distinto Está en mi casa Estoy en la casa del buen George Este... ¿Dónde está YouTube? Pues no lo encuentro Aguanta, aguanta Ya lo vi Ya está Tengo un puto revolver Para sobrevivir, wey Mómate eso No sé Ah, es mío, ¿no? Ah, no way Ok, ok Buen ti, gente Ahorita los leo Ahorita los leo Bajita Gigi Poma, eso ¿Mandé? Ahorita los leo Ahorita los leo Ahorita los leo Hola, Wendy Si llegas al tiempo A ver, aguanten Gente Aguanten, aguanten, aguanten Este pedo Voy a meter a curar un poco, wey No tengo video Este... Bienvenido, Maximiliano ¿Cómo estás, bro? Bienvenido al stream Vamos a ver También tenemos a Connie ¿Qué onda, papu? ¿Cómo estás? Demeter Bienvenido, wey Mira Ahí está el caramelo Jorge ¿Vamos a jugar personalizadas? No, wey Hoy no va a haber personalizadas Estoy entrenando para un torneo Que les dije que me iba a inscribir Hola, ¿de qué me he perdido? De nada, de nada, papu Vamos Vamos iniciando el stream Y tú, si un maya se desmaya Deja de ser maya Vato ¿Qué pedo? Ay, no puede ser, wey ¿Dónde sacan tanta locura, vatos? Ey, raza No se olviden de dejar su like Y compartir el directo a tope Para que la comunidad Siga creciendo Como lo he hecho hasta el día de hoy, hermanos Vamos a ver ¿Qué se cuece el día de hoy? Otra campfire de lujo Vale Y otra noticia, gente Es que estoy jugando sin aimbot O sea Ya ven que yo tenía activado el aimbot George Me acaba de decir Después de un pvp Que me quitara el aimbot Y me está gustando jugar sin aimbot De gente O sea De verdad es otro rollo por completo Jugar Por fin se convirtió en hombre Sin aimbot Exactamente Por fin me convirtió en hombre, gente ¿Por qué lo estás atrojando? Estúpido ¡Sí, ma! ¿Qué hiciste? Está actualizándose Porque dice que no está actualizado No le hagas caso ¿Ah? No le hagas caso ¿Qué? No le hagas caso Me acuerdo de subir a todo esto, ¿sabes? Qué increíble soy Soy como un super van Versión yeyo, güey ¿Tres? ¿Tres? Vale Bien, bien, bien Ya tenemos el chat Ahora sí, gente Ya los puedo leer bien Vale Yo no sé, bech ¿Cómo estás? Bienvenido al stream, hermano ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Abrir el stream, imagina Lo que dijo la 1 es aterrador ¿Por qué, güey? No, no No se escuchaba Casi no he estado en el face F en el chat por Diego F en el chat por mi, gente Ya escucharon También si alguien es de aquí Del estado de México Y quiere participar en el torneo Se va a poner muy bueno, gente De hecho ahorita se pueden ir a inscribir Sin ningún problema La entrada cuesta 150 pesos por persona Entonces está bastante bien Está bastante bien Si alguien quiere saber De qué color es mi mochila Si llegamos a los 600 suscriptores Les digo Cómo es mi mochila Para que me vayan a acosar La prepa, güey Para que le pregunten Al poli de la entrada Vengo a ver al youtuber Y todavía más gonzález Si, 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 ya sé Ay, puta madre Más fácil Ay, no puede ser Es en serio Es en serio Oh, no Estando matos Estando matos porque así soy show Estamos dentro de punto, güey ¿Crees que la gane? No, creo Yo tengo fe Yo tengo fe Yo ya sé Estoy contra jugadores de PC Yo ya me daba por muerto Desde hace rato, güey Qué barato En Rusia eso te alcanza Son un refresco Qué barato Es en Rusia el lenzacero Para un refresco Pues es que allá son Pues es una moneda más cara Lógicamente No sé exactamente qué sea Pero va todo Es Europa, ¿sabes? Pero hasta eso no creo Que te cueste 100 ¿Quién sabe? La coca es internacional Y siempre ha estado En el precio De un dólar O dos dólares Con tu Chance una de 600 Te cuesta 40 bares Pero no es como Quien sabe, bro I don't know, bro Sí, sí, sí Muchas gracias, gente Muchas gracias, de verdad Gente por fuera Ayúdenme a compartir El stream en grupos De Fortnite Para llegar mínimo A A 200 590 Suscriptores Por favor, gente Si le pusieras El modo Al tónico Para jugar Ajá Bueno, no jugaría Es más chido Pero reconocería Más a los enemigos En serio Pero fíjate Que eso sí No se lo pondría Bueno, no me gusta Chante si te da ventajas Y todo Pero no sé No me late Más que nada Eso sirve para la tormenta ¿No? Sí Pero cuando estén en la tormenta Los puedas ver Porque yo sí en la tormenta Cuando tengo un combate En tormenta ¡Hala! Mi mal No, güey, no lo vi Ah, ya lo van ¿Dónde vas? No, pues no Solo veo ese a Europa ¿Cuánto tiempo vas a estar en directo? No sé, no sé, bro La neta Desconozco Yo creo ¿Cuántas horas vamos a estar, Jorge? Pues lo que tú quieras Bueno, pues tú No sé qué cosas tengo que hacer Al día de hoy ¿Mande? Ahorita ya no tengo que hacer nada Entonces sí ¿Podemos jugar todavía? Como a qué horas, güey ¿Cómo hasta las siete? Ocho ¿Ocho? Va Ah, nueve personas, gente Ojo Fernanda Pensé que se iba a seguir ¿Cómo se le marca el pantalón? No Uh, cerca, güey ¿Oye, viste la pick de Fernanda? ¿La qué? ¿La pick de la menuda? No Está Fucking strong Ah, sí Creo que ya sé No Rayo, hermano Jefe, por ese tiro, gente Jefe, todos jefe Quieren luchar Pero sí, por favor, gente Ayúdenme a compartir el stream Ahorita hay cuatro personas No más Llevo que la de tal borde Sí Acomodas tu loot bien raro Mmm, pues No creo, ¿sí? Sí ¿Ya quedan cinco, güey? ¿Es lo que puedo poner la tecla? Yo quiero Ah, pues sí, güey ¿Qué te arriesgas? Es que ellos son cinco mil ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estás más muerto que muerte Sí, suban Uh Tirarle a jugar Le voy a rushar, güey Maldito, güey No, man Ya no, güey No, no, no Maldito, güey Está muy, muy bien, eh Es que sí me gusta jugar Pero solamente me falta acostumbrar ¿Viste, vato, qué onda, what the fuck? ¿Viste ese, güey? No, no, no No me siento tan mal, güey La letra eran de PC Y Pues tú, estuvo ok 583 suscriptores Venga, gente Vamos por los 600 Lo antes posible Desde que se puede Vamos a darle cañita a tope, gente Con esto Ya saben que cuando lleguemos A los 600 suscriptores Vamos a sueter una tarjeta De cinco dólares Así que, chan No manches, no Todavía no estoy listo, güey Oh, no, ya Dale, dale, dale No hay pedo, no hay pedo Son niña con Lolita con T-Few What the fuck, ya sé Ya estoy a tres niveles De acabar el pase, gente Yo pensé que no lo iba a acabar Pero todavía le quedan 20 días Creo que me parece Al pase ¿Quién se lo va a comprar, gente? ¿Quién se lo va a comprar? ¿Quién se lo va a comprar, gente? Díganme ¿Quién va a comprar De verdad El pase con mi código, eh? Espero que todos ¿A pase si se compra con código? Sí, güey, también Está muy up Aunque, pues, son 200 pavos Ah, no Yo me quiero comprar el zapato Yo también, güey No, ma, me quitan tres puntos, güey ¿Qué pedo? No, mi dos What the fuck No, 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 no Vamos por boloncho Vamos hasta acá ¿Cómo crees que ahí, loco? Pues sí Vas a jugar bien Acóplate a mi modo, eh Te vas a culpar chido, güey Juega más o menos a mi ritmo Porque tú juegas más rápido Entonces Yo voy un poco más lento ¿Va? ¿Cómo que yo juego un poco más rápido? Pues es que como tú eres de PC Tú editas más rápido Te puedes mover más rápido Haces todo más rápido, ¿me entiendes? Entonces necesito que juegues a mi nivel Ok Pero ten en cuenta que tenemos acá ese Sí, sí, sí ¿Qué onda? Sansa Sansa F ¿Qué onda, papu? Creo que eres nuevo, ¿no? Bienvenido a la comunidad de hermanos Te invito a que te suscribas Para que formes parte de esta pequeña comunidad Que va creciendo día con día Recuerden que los 600 suscriptores Vamos a sortear una tarjeta de Google Play De 5 dólares Perdón O de Netflix, Spotify Ya veremos de qué sea No importa Es lo de menos Siempre y cuando lleguemos a los 600 Todo bien, todo bien Me voy a sacar ahí, güey No más, cayeron un buen de personas Sí, que hayan muchas Vente para acá, güey Conmigo No, pero yo estoy abajo Yo no tengo arma, güey Deja, agarro algo No Me cayeron, me cayeron, me cayeron Estoy muerto, estoy muerto No, 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 no Yo estoy aquí Oh, esta agua está ahí, está ahí adelante Está ahí arriba Cuidado, cuidado No te voy a bajar, eh 30 Concha de lama Cuidado, cuidado, cuidado ¿Me matas? Sí No No Me mató No, man Me mata por lo menos al otro, güey No, no lo rematé, güey No lo rematé Ah, ¿te matan? Ajá Está muy pelado Pero te digo Es que déjame acostumbrarme a A jugar sin aimbot Porque está muy pelado Si me voy así luego, luego A la guerra sin fusil Básicamente estoy yendo Van a ser muy mínimos Los disparos que Que hacerte, güey Ah, el ono es el big time Sí, güey Hola, amigo Si llegamos a 600 suscriptores Ahorita, gente Les paso La foto de mi mochila Para que me vayan a acosar A la prepa, güey Gente, no se olviden De dejar su like Por favor Tenemos 5 espectadores Y solo estoy viendo 3 likes, amigos Eh, copita Opa, si sigues poniendo Mucha F Ya, ya, ya Quietos con la F Quietos con la F, amigos Venga, gente Vamos a darle Vamos a darle con todo a tope Al stream del día de hoy Yo sé que no va a haber Personalizadas, pero No sean hojadas Y si apoyen A ver ¿Qué carajos acabo de decir Con mi teléfono, güey? Ya está Muchas F Silenciado 300 Y ponen Z Ahora, güey ¿Sabes? Gracias por esos 7 likes Gente, de verdad Se agradecen muchísimo De verdad Muchas gracias por el apoyo En serio No sé Vamos a Palas Oh, shit Sí, espectadores Que bien, que bien, gente Bienvenidos sean todos ustedes A este pequeño canal Que va creciendo día con día Ya saben que tenemos Un sorteo pendiente Cuando lleguemos a los A los 600 suscriptores De una tarjeta de Google Play Para todos aquellos Que sigan apoyando Y de igual forma Muchas gracias a todos Los que siguen usando Mi código de creador YITIUMBAJOGONSALES1 De verdad Mil gracias Espero que lo sigan usando Si ya saben Que si compran un juego De De Epic Ajá Igualmente Ay, no mames Qué asco Y le doy la escopeta dorada Ven a matarlo Ven a matarlo Ven a matarlo No tengo armas Ah Ah Damn, bro Ah ¿A ti también te subió el ping? Soy Big Invita a la gente ¿Qué parte no entiendo Que están entrenando, carajo? Coño, la madre ¿Te subió el ping? No ¿Dónde? Que si te había subido el ping Este... No, wey Ah, es que me va a perder la vida ¿Cómo me cambio el nombre? ¿De dónde? ¿Aquí YouTube? Pues nada Te metes a la configuración de Google En general Y ya te cambias el nombre Papu Easy peasy Holy shit ¿Qué fue eso, güey? Oh Así tomó Se enojó tu sub Porque no lo dejaste No, güey Ah, creo que sí Mira, gente Pues no sean tóxicos ¿Ese tóxicos? Sí, güey No, gente tóxica En el canal de Yeyo En la prepa 5 En Toluca X Va, 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 va Ahí, ahí Ahí me voy a parar Hasta que Hasta que llegues, güey Y me saludes Si llegamos Eso sí Si llegamos a los 600, eh Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Si quieres Si, si, si Intenta de hacértelos No hay buen mancho Ni modo, papu Listo Panda Live Ya me lo cambié Ah, tú eres Panda Live, Connie Ok, ok Qué bien, qué bien, güey No me acordaba de eso Sí, un autógrafo Estoy mamadísimo Estoy mamadísimo Dice el vato Sí, 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 sí ¿Otro más? Uy, qué pena, güey GG Pero venga, gente Por fuera Ayúdenme a compartir El stream En grupos de Fortnite Por favor, amigos De verdad Me ayudarían muchísimo Compartiendo el stream De verdad No, dale Ánimo, ánimo Sé positivo, compita Es que neta Me estaba oyendo Medio tirado Ok Ok, ya lo compartí Vale, vale Muchas gracias, Big Gracias por el apoyo, gente Sí, güey Cuidado No, no entres así, güey Baja, baja Ahí estaba abajo, güey No, güey Ahí, ahí, ahí Recto, recto Bájate, bájate No, no entres así No, no entres así No, no entres así No, no entres así No entres así No entres así No entres así Buena, güey Buena, buena Lo dejaste muy tocado, eh GG Qué buena Oye, tranquilo, viejo Qué onda, Eric Cómo estás Bienvenido al este Mi hermano Cómo estás Qué pasó Te vas a tener las manos a felpar A la madre Ya llegué Efe Ah, pero traigo el OVNITRIX No sos argentino, boludo No, no, no Yo soy mexicano Siempre lo he dicho, gente El argentino México, México, papu Y mejor Argentina Juga muy mejor al fútbol ¿Vos sabés jugar al fútbol? Sí, güey De hecho, mañana tengo un partidazo Que tengo que ganar ¿Tenés un partido? O sea, que a mí no me importa Privadas, dice el Senza Nada, güey Hoy no tengo ganas de privadas Hoy no tengo ganas de privadas La neta Tengo ganas de jugar aquí Competitivo Chido, güey Bueno, no competitivo Pero Un poquito Más relajado, ¿no, gente? Aparte de que también ya fueron muchos 14 días de privadas Gente, la neta No manchen Relájense un poco De Toluca Cerca de Bonanza Ay, tío Dice esto Jugando contra los DPC Para regresar Chido al Playboy ¿Dónde vamos? ¿De dónde vamos? Vamos para allá, güey O sea, cuando no va a quedar nadie en México Quieres caer en México Cuando no quieres caer en México Ya sé, ya sé Pero es que Es que se trata, güey De De ir a todo, güey A por gente, ¿sabes? Para Pues Moderar Mi ahí modo Y también se le está acabando el Google Ah, ¿qué pasó del lanzo, güey? Voy acá Qué sad, bro ¿Qué es ahí ya? Ojo, ojo Llevas gente, eh Llevas gente Ok No Sí, sí, sí ¿Quién, güey? Le di 200 ¿Cuánto le di? Wow, qué asco Gente, qué asco En serio Esto de jugar Sin aimbot Es otro nivel Gente, ¿eh? Pero bueno Todo por ser un poco más pro Más profesionality Profesionality, che Vamos a darle Te metieron un tiro En la chompa En la chompa Bien sabrosi Y no llevaba escudo Pues como Bra Seis espectadores Gente, venga Vamos por más gente Para Traer aquí al canal Somos 583 Seguidores Todavía Gente Échenme la mano Y apóyenme A llegar a los 590 Ah no Ya somos 585 Loco Hola Ya estamos más cerca De De llegar a los 590 De verdad Muchas gracias Por el apoyo De gente De verdad Bienvenidos Sean todos A esta pequeña comunidad ¿Qué onda Alejandro? ¿Cómo estás? Ya llegué Dice el vato Bien, bien, bien Bienvenido hermano Qué asco Como puerco Cerdo pervertivo Dice el panda live Qué robo yo con este vato Sí, yo también lloraría Es que Ya están haciendo Las elecciones De los equipos De fórmula 1 O de los 10 Y Varios equipos Siguen con la misma Pareja O sea Por ejemplo Borts India Tiene otra vez Al chilenio Me creo 20 cuentas Y me suscribo No, bravo Que sean activos Que sean activos Papu Para invitarlos Bien al torneito Al torneito Acá Rico, suave Como si comprara bots Vamos a hacer un sorteo ¿Dónde caes tú? Aquí en esta casa ¿No hay nadie? Para caer atrás de ti En la blanca No, no, no veo nadie Ok, ya estoy aquí Ya estoy aquí Ven con papi Ven con papi Oh, genial Bueno, tu abuela GG, GG Iba solo, ¿no? Sí, güey Le mataron a su compu Yo creo Lutea, lutea, lutea Todo lo que pasa Déjame esa pump Te doy, te doy el like Dame la pump No, no tengo balas de escopeta No, tengo 14 Toma No tengo muchas, ¿eh? Ten cuidado Porquita, tú verás Hay un sorbetillo Sí, nada más era uno Aquí están, aquí están Aquí están Tómatelo, tómatelo Lo maté, lo maté, lo maté Parece que ya Ojo con el lutazo Que tenía este hombrecito Me quedé sorprendido Ludo Ya está, ya está Loco Ya está Dice GG El panda live Gracias, gracias, hermano Reconocer a un verdadero pro Buen trabajo, ¿eh? Nada, mentira, ¿eh, gente? Pues hasta esto No se me está dando tan mal Lo del Jugar sin Sin aimbot Entonces, pues Pues ahí vamos Un poquito, ¿no, gente? Uy Ismael Rivera Hola, yayito ¿Qué onda, papu? Bienvenido, Ismael Al stream ¿Cómo están? ¿Cómo están? Tengo jumppad, ¿eh, bro? Tengo un buen jumppad Aquí en mis manos Seis espectadores, gente No se olviden de dejar su like Y compartir el directo a tope En grupos de Fortnite Para que la comunidad siga creciendo Vamos por los 600 suscriptores Porque si llegamos Ahorita mismo Vamos a realizar Un sorteo De una tarjeta De Spotify O de Google Play De Netflix De lo que ustedes quieran Para todos ustedes Es más Si también quieren un mes De Un mes de De Gold En Xbox O de Plus También, gente También Lo vamos a estar sorteando Siempre y cuando Ustedes Compartan el directo Y lleguemos Cuanto antes A los 600 Suscriptores Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ya te iba a donar Ah, si me quieren donar, gente Ahorita no tengo los links Pero Vayan al link Pasado Y este Y hagan donaciones Es lo mismo Es lo mismo Es que ahorita No se los puedo poner, gente Por lo mismo Que les digo Que no estoy en mi casa Estoy streamiendo Desde la casa Del buen George Entonces Este Por eso no puse los links Ni siquiera tiene miniatura El directo De hecho, ¿no? Entonces Por eso Si alguien me quiere A donar Voy a apoyar mi contenido Vayan al link Del directo De ayer Ahí Ahí está el link Presente Esperando una buena donación Amigos ¿Eres tú el que está usando Esta? Si, ¿verdad? ¿Con quién hablas, vato? Oye, pues vamos bien, eh Ya me Ya me farmeé un team Arturo Ya no comento mucho Pero siempre veo tus directos Vale, Arturo Muchas gracias, hermano No te preocupes No te preocupes Futbolista asqueroso Dice el vato ¿Qué ganas en el torneo? ¿Qué va? Ah Si gano, gente Me traigo un Xbox Y lo sorteo Así de fácil Arriba del pate El premio es ese En el torneo que les digo Para el que estoy entrenando ahorita Es este El primer lugar Si no mal recuerdo Un Xbox ¿Verdad, Jorge? Sí El segundo lugar ¿Te acuerdas qué es? Ya, ya me acordé El segundo lugar Es un control de élite De Xbox también Este Y el tercer lugar Es un Funko de Fortnite También Un Funko de Fortnite Entonces Si valen la pena Los premios están bastante buenos Entonces Me gustaría tener su apoyo Ahí por Instagram Gente Ahí voy a estar subiendo Todos los Toda la información Todos los momentos Divertidos Interesantes Que pueda haber En ese En ese torneo Gente Así que yo creo que Voy a ir a ver ¿Qué onda? ¿No tienes escudos, güey? Necesito un mini Aunque sea, güey Te hagan Ya esté bien gacho El 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 sorbete Güey Yo estaba peor de vida Y Te lo terminaste tomando Ojo, ojo Con eso ¿Fuiste tú? Ok, ok, ok Voy para allá Te iba a donar Vía Superchat Mejor por Paypal, bro Por Paypal Es más fácil Ajá Porque ahorita No tengo Superchat, hermano Ya lo vi Ya los vi, ya los vi No, es que No sé dónde están Si quieres, si quieres Sí, güey Pero primero Hay que entrar al punto, güey Mejor Vayamos a punto, brother Siete espectadores ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos todos a este directito Ya saben que si quieren usar Mi código de creador Y salir en una de mis Instagram Stories No se olviden de tomarle Fotito a su compra Mandármela por mensaje Para subirlos A mis historias, amigos Me voy a llevar esta Patineta Qué asco, güey Qué asco, güey No es cierto No es cierto ¿Cómo crees? No Es el de Inflige daño a oponentes Mientras estás en un vehículo, ¿no? No Ah, caray Lo tengo aquí Lo tengo aquí Lo tengo aquí Me estoy bajando vida, eh Ojo ¿Dónde está? ¿Dónde está el vato? Desde atrás ¿Qué? ¿El escopitazo que le di Fue de goma o qué? No le hice nada, güey Al vato ¿Qué pedo? 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 Mi amigo, te quería hacer Stream sniping, jefe ¿Cómo me van a hacer Stream sniping, güey Si no están en mi En mi partido, vatos No se pasen No se pasen De lancha, papu Dale, perrato Dale, dale, dale Venga, gente Seguimos siendo 585 Suscriptores Vamos por 590 Y es más que mejor Vamos de una vez Por los 600 A tope, gente Una renegada Una renegada Te mato Ya sé, ya sé Ánimo ¿Y te siguen mandando Para jugar, verdad? Si, güey ¿Quién no va a jugar Entiendan? Ah, no hay problema No hay problema con eso, güey No me molestan Las invitaciones La neta Aunque no se pongan De tóxicos en el canal Todo está bien Todo está bien Squats No, papu No, papu Así no Así no Me inspiro chido, güey Ya les dije No sean tóxicos Hay momento para todo Cuando quiero jugar Con ustedes Juego con ustedes Cuando quiero Enfocarme más Para ganar Un torneo Intentar ganarlo Porque ahí va a haber Gente de mucho nivel Eso está claro Entonces, por favor Necesito su apoyo Para que Pues me echen la mano Y tenga un buen desempeño En el torneo Y no vaya a ser el ridículo ¿Sabes? Entonces Echenme la mano, güey Dejen su like Ayúdenme a que la comunidad Siga creciendo Ya saben que a los A los 600 suscriptores Va a haber un premio Mira, acabamos de perder Una suscripción de nuevo Ya, vamos de nuevo Me agüito, me agüito Me agüito, gente Todos pongan agüito En el chat Oh, fuck ¿Pero dices eso? Sí, güey Ya tenemos 585 No, a mí me parece Que tienes 583 ¿80 y qué? 83 A mí me parece Que tengo 584 Ah, ya, ya, ya 84 Entonces ya no sé Ni qué rollo ¿Dónde vamos, güey? Te sigo Vamos a conversar Bien, bien, bien Ahí, bien ahí Pandalai Bien ahí Él es el único Que me hace caso De mis 500 suscriptores Güey, qué triste, güey Qué triste Agüito ¿Qué puso agüito? ¿Arito? ¿Arito? De cebolla ¿Qué onda, compa? Ya sé Ah, la madre, compitas Agüito 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 F**k you Nooo porque voy a dos FPS Que onda con eso wey No no manches en serio Juegate uno solo Dale dale vamos a darle pues Ah que mal rollo vatos Que mal rollos papus Se dejen juego en solo wey A ver que tal nos va Vistima vístima Jaja Venga gente Por favor apoyenme Compartiendo mucho el stream del día de hoy Dejando un buen like Y siguiendo en mis redes sociales Gente ya saben en todos lados me encuentran como Yito y un bajo Gonzales Que rollo Que rollo Jajaja 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 Cholento dijo Huevo 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 Jajaja 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 Yo pienso que en medio Lo entero que no es puedes cubernos solamente courtley Jajaja 知道 que no es pose�ys Gary Jajaja Jajaja Damas Jajaja A ver NATO No te voy a escuchar Juan, también me va a poner el gesto y diga no te voy a escuchar güey Vamos a ver, vamos a armar un poquito de mat Si te digo que ahorita te puedo quitar en mi canal No me escuchas Si apago el wifi no me escuchas ¿Qué pedo? Nada, nada, nada Dije que no te iba a escuchar güey No, no te voy a escuchar Gente, no me está escuchando güey Pero ustedes si, estoy seguro Entonces, que pueden... ¿Qué dicen? ¿Le apago el wifi? ¿Le apago el wifi chat? ¿Le apago el wifi chat? Vamos a... Oh, es que que mamado Digan si se lo apago Para completar la misión güey Vamos a ver que rollo Me parece que no cayó gente No vas a desconectar nada, ya escuché No vas a desconectar nada, ya escuché Le voy a desconectar Y le baja el volumen allá No vas a desconectar No vas a desconectar Vamos a intentar... Vamos a buscar mínimo un top... Top 5 gente Vamos por un top 5 Vale, la gente sigue muriendo ahí a tope Y tom... Mira gente, quiero ver sus compartidas ahí A tope, por favor amigos Necesito... Necesito... Necesito ver su motivación gente Para el torneito que se viene Neta que si... Que si gano el... 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 El torneo... Sorte un Xbox a la web Ahí no lo hago ¿Dónde está? Vientos Vientos Vamos a llevarnos esta vaina Vamos bien, vamos bien De loot No pasa nada, no pasa nada, loco Tenemos cuatro Refresquitos, vale Está bastante bien esto Six pack ¿Qué onda Alex? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿A qué surcursal irás? Al Tom Square, bro Parece que hay gente ya que sabe del torneo Parece que hay gente que ya sabe del torneo Excelente, excelente ¿Juegas bien? La neta no, güey Me acabo de quitar el aimbot, güey O sea, para que te des una idea de De cómo es mi modo de juego Me acabo de quitar el aimbot Un amigo me acaba de decir de PC que me lo quite Que posiblemente fue mejor Y pues ando practicando Jugar sin aimbot, por eso estamos entrenando un poco Porque yo, pues soy de consola Como puedes ver, soy de Playstation 4 Entonces este Pues estoy jugando sin aimbot Por primera vez Bueno, sin autoapuntado Mejor dicho, ¿no, gente? Vale Vamos a avanzar Porque la tormenta ya está también avanzando Como les digo, gente Vamos por un top 5 No me agüito al chile Porque estoy jugando sin aimbot ¿Tú vas a participar, Alex? Yo lo ganaré Ja, ja ¿A poco sí? ¿A poco sí? Muy Muy píperis Nice 53 de ping, gente Vamos bien, ¿eh, gente? Vamos a seguir agarrar un poco de mats Sensades de Toluca ¿A poco también? ¡Órale, qué padre, güey! No sabía, no sabía, no sabía Súper bien, súper bien, gente Eh, amigos Por favor, apóyanme compartiendo el stream Ya saben que a los 600 suscriptores Vamos a A hacer un sorteo de Y una tarjeta De lo que sea Ya sea de Playstation Plus Xbox Live Google Play Este Netflix Spotify Lo que sea, gente Ojito con eso El presumido ¿Quién? 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 Presumido, güey Soy su amigo Vale, Sensade, qué bueno Espero que estés suscrito al canal, hermano Y que me apoyes De igual forma Compartiendo el stream A todos tus amigos Para que lleguemos Cuanto antes A los 600 suscriptores, hermano Eh, lleguito Pronto me voy a Amular a México ¡Órale, qué padre, güey! ¡Qué padre! Vale, güey Está muy cabrón Jugar con Sin aimbot, digo Vamos a entrar a top 25 Ya casi Vamos a meternos al punto Vamos a A dar un poco De pelea aquí Tampoco nos vamos a dar Luego, luego Por vencidos, gente Ojo, eh Ok Ok No, güey, no, güey Ni sé jugar, Alex Sí sé Ojo ¿Por qué se están agarrando, eh? Ok Ok Mala, les doy. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Maldito vato, juega muy cabrón ¿Cómo entro? Sí, güey, está Ah, qué asco, güey Está muy, muy, muy cabrón jugar Sin nada, güey, sinceramente Pero me gusta, ¿sabes? Me gusta, me gusta No puede ser posible, está bien, hermano No puede ser posible, ¿sabes lo que es esto? Lo difícil que es jugar así, güey Oh, la madre Vamos a unirnos con el George Hey, what's up, bro Yo ni sé jugar, dice el Alex Arturo Olleguito, ¿por qué no creas un servidor de Discord? Este Estaría bien, estaría bien, gente De hecho, creo que sí tengo uno, güey Tengo un servidor ¿Quieres que invite a un compa y hacemos tríos? Este... ¿Así estamos, sí, güey, no? ¿Cómo tú me digas? Sí, sí, sí No, mames, arena No, está muy pelado, güey Aparte no tengo aimbot Ahorita déjalo, relax Vamos a entrenar nada más, chévere, sí Y sí, sí Blue River, yo mero el tríos Ah, no, no, papu No vamos a hacer tríos No vamos a hacer tríos ¿Todavía no tienes leveleada por completa la skin, güey? La que traemos No ¿Qué te falta, güey? El casco ¿Y los colores ya los tienes todos? Ya, ya Ah, va, va, va ¿Juntos llevamos de stream? ¿Cómo la hora? 41 minutos Yo los entreno, dice el Atentamente, chacambrosidad Hijo de puta ¿El chico? ¿Eh? ¿El chico? No, no, no Un amigo de ahí del frac Me acabo, me acabo de quitar el pinche aimbot, güey Vamos a ver qué tal Un saludo al pepo, 1, 2, 3 ¿Cómo que no tienes aimbot? No tengo aimbot, güey Chécale, mira Chécale, perracho Mira, ¿dónde está esta opción? Activar Desactivar objetivo ¿Asistencia a puntería? No, güey ¿Ya ven? Dicen no No tengo aimbot Vamos aquí al cubo Va Todavía no entro Si nadie les enseña cómo Cómo jugar Entonces, ¿quién, güey? ¿Solitos? ¿Solitos, perro? Al rato le damos arena Si quieres, güey Este güey es mi dúo, güey En arena Es de Xbox El vato ¿Ya hasta dónde apareció? No mames, Jorge ¿Qué pedo contigo? Es que no sé qué le pasa ahorita Muerto uno ¿Qué? Ah, jódete, perro Jorge, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, compi? ¿Dónde estás? Es que me estaba cargando La parte de carga Y todo viene en el lado No, ma Jorge ¿Dónde estás, güey? ¿Dónde estás? Qué asco Qué asco Hay gente, no se olviden Dejar un buen like Y compartir el directo En grupos de Fortnite Para que la comunidad Siga creciendo Gente, porfa Tiren paro Llévate, boloncho Llévate, boloncho Ahí los vidrios Ahí los vidrios Ya estoy a 10 puntos Yo también estaba Ya a 6 puntos, vato A 6 puntos Estaba y Me puse a jugar A lo menso Y ahora me faltan 16, güey No hay pedo Los recupero ahorita En corto No hay pepe ¿Qué onda con tu lag, vato? Yo te veo con lag, güey Por afuera No seas onzo Dale, dale Vete por Por mi tarjetita Que ya solo faltan 8 segundos, vato Vato, 8 segundos Está Uh Bien, bien, bien Uh Qué buena, loco Activa las donaciones Vía superchat Este, no puedo No puedo, hermano No puedo De verdad todavía No tengo superchat Hasta tener mil Hasta tener mil Ajá Mil subs Pero dale, güey ¿Qué onda con el boloncho? Si quieres, revídeme acá, güey No creo que haya nadie Te van a disparar, güey En el boloncho Córrele, córrele Aunque me lleves ese revólver Todo chido, eh ¿Dónde vas a ir, güey? Voy a agarrar la vuelta Voy a subir y lo voy a dar Ah, vale, vale, vale Pepe ¿Quién es Pepe, güey? ¿Quién es Pepe? Gente, venga Vamos a compartir Al directo a tope Vamos a intentar Llegar a la meta Del día de hoy Que son 590 Suscriptores Vamos a darle Con todo, gente Últimamente No hemos subido Muchos Follows Pero bueno ¡Ani, abre! Revive me, bro ¡Ale, dale, 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 dale! Los chavalines Diseñan sus Suscribanse Los chavalines Quisiste decir, ¿no? Rólame el El Rolex, güey, porfa Bien, gracias Como que nos vamos yendo ¿Ya viste el punto, güey? ¿Pero en qué nos vamos? No sé, güey Ahí está el El problema No sé que había Máquina expandida Tengo Máquina Saqué una bolsa Que había Tengo Planeadores, güey Si quieres me voy yendo Y te vas a subir en el boloncho Habías sacado una bolsa Que había Cuando te hice una mañana ¿En qué nos vamos? Yo ya tengo planeadores Te digo que tú te agarres el boloncho Y yo me voy en planeadores, ¿no? Pues ya Pues yo estoy avanzando Y tú tienes Discord Sí, sí, sí Sí, sí, sí Tengo Discord Si se quieren unir A un buen servidor Tengo Discord Gente, agregganme Igual Como en todas mis redes sociales Hola, ellos son privados O por cierto ¿Y tu novio? ¿Qué novio, güey? ¿Acaso crees que soy Hey? Pues no, papu ¿Quiénes otro lleno? ¿Quiénes otro lleno? Nada más soy yo, ¿verdad? Bueno, fuera, güey ¿Quién no hacía el bienvenido Al stream, hermano? Club Bion Bajo 20 ¿Son privadas? No, hermano Estamos entrenando Para el torneo Que se viene este fin de semana Donde vamos a participar La próxima semana, gente Así que esténse atentos Aquí al Al canalcillo A las historias de Instagram Gente, más que nada Porque ahí voy a estar Poniéndonos al pendiente De todo ¿Ya viste cómo Carmearon aquí? No, güey ¿Ves? Está vacío, padre Pues síguele Porque si no vacío Vas a quedar, güey No, esto No se quedaron Vamos por madera Ok, pensé que iba a haber Algo ahí interesante Pero no Esto ya queda Cerca de punto Ok Vale Estoy entrando cada vez más Cebro Ya quedan 30 Ojoito con eso Aquí abajo hay un dúo Y los matamos No, 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 no Fuck me ¿Es en serio? Ten cuidado, eh Aquí hay gente cerca Aquí donde estoy Ah, me estoy disparando Sí, 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 sí Ya sé ¿Tú aterrizaste conmigo, güey? Sí Hay otro que aterrizó, güey, creo Antes que tú No, 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 no Sí, vino para atrás Porque fue el pasillo Delequeadísimo Ok Boom Compita, no tengo balas Yo creo que hay que movernos No podemos hacer nada No, güey, por atrás Lo dejé de tocarísimo, eh Buenísima Remátalo, remátalo Te llegan, te llegan Te llegan, te llegan Te llegan Me tiro, me tiro, me tiro Me tiro contigo Sí, tírate, tírate Voy, 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 voy Te tiras hasta abajo Porque acá Voy a morirme, güey Estoy muerto, güey Ya me van a rematar GG Money Love ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Venía al stream Eh, gente No se olviden de dejar su like Y compartir el directo En grupos de Fortnite, por favor Para que la comunidad Siga creciendo Como lo he hecho hasta el día de hoy Gente, de verdad Me ayudarían muchísimo GG, güey Buena, buena, buena GG, bro Fue muy buena partida Sí, güey Vamos bien, vamos bien ¿Qué onda FlowPro? Bienvenido al stream, hermano Hey, gente No se olviden de dejar su like Y compartir el directo Por favor, a tope Hay que intentar llegar a los 590 Suscriptores lo antes posible Para el sorteo De una tarjeta De PlayStation Plus Xbox Live Netflix Spotify O Google Play O Google Play Gente Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Moni Gracias, gracias por preguntar Por eso te digo Tu novio el teletubi El niño teletubi Ya, ya, ya te agarré la onda, güey Ya, ya capé yo también Uno versus uno Así no se escribe Es 1v1 A fuerzas, güey Se lo pasaba Dejarme like Muchas gracias, Moni Por el apoyo, de verdad Te agradece muchísimo Pero deja su like Gente, de verdad Aprendan, aprendan, gente Aprendan personas Como ellas, valen mi Si no, y ahorita Vuelvo a aparecer Hasta la Ya sé, hermano Ya sé Y si voy a aparecer Todavía ni siquiera Me carga Es 1v1 Lo que ponen, ¿no? O si el Ya salió Nueva tienda No, güey Todavía no Hasta las 7, güey Te haga falta Una horita Para que salga Va ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? Te van a dar copyright Porque estoy cantando ¿Qué te dicen? No, güey, no, gracias Porque podría Gente, ya saben Que si compran Algo en la tienda De Fortnite No se olviden De usar mi código De creador Y un bajo González 1 Para apoyarme Gente Y yo estaría Muy agradecido Y muy contento De verdad Y también Ocupen El código El George Es cierto No le crean No tiene código Por eso Nunca dije ¿En dónde? Ya salió Nueva tienda No, que no No creo No crees No crees Güey Me compré Las nuevas skins Con tu código Muchas gracias Muchas gracias Social De verdad Te agradezco Un montonazo Perracho De verdad Crack Ya saben Ya sé Pinches tóxicos ¿No? No lo hacen Por ayudar Güey Lo hacen por Recibir algo A cambio En los objetos Si es así Ya Ya compré Ya gasté Dinero Y ahora Gasta 5 mil Y este Gasta 5 mil En los streams Ya sé Güey Ya sé Eres Mamacu Tu amigo Tu amigo También es streamer Este En disques Sí 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 No es cierto Gente Sí También Tiene su canal Vayan a buscarlo Como el George Vlogs También Ahorita estoy haciendo streams Haciendo el banner Y el logo De mi Exactamente De hecho Más que streamer Es como mi editor Saben Más que nada El futuro editor del canal Sí o no George Y de varios otros También Hey De hecho ahorita le estoy consiguiendo un lugar en mi clan A ver si la rifa Está dando su mejor esfuerzo El vato El banner ya quedó chidillo Nada más falta Pulirlo Por eso Porque ya les había hecho El directo de ayer Que se viene No hay imagen del canal Amigos Ah no el canal ¿Se me salió un gallo? Sí El canal Ah voy por ese Este Chukyot Porque eres Tóxico Oh my god bro Dame su canal Escribe tu canal ahí George Mejor escribo un comentario Ah pues sí Ahí En el siguiente comentario Que va a aparecer Está el canal amigos Para que lo vayan a apoyar Por favor Pónganle en un comentario De sus videos Dile gracias a Yeito Es más Dile gracias a tu papi Yeito Así pónganle gente En su último video Coméntenle Dile gracias a tu papi Yeito Estás haciendo una serie De Mikera En serio Con que o que Como Pero o sea Si we ¿Cuál es el objetivo? Pues Conseguir Conseguir Diamante Está cañón Y es que hace mucho Que no jugaba a Minecraft La realidad es como Si no jugara Yo tengo Minecraft we La neta Josh Logs Pero Luego hay Por ejemplo El otro día Estábamos jugando Ponecto ¿Estabas jugando desde el Xbox? ¿Search? No Se lo descarga ¿Te llevas esto? ¿Qué es we? Ah ya escuché Si Hay que irnos we ¿Dónde queda la zona? Ah No queda Es que nos falta todavía Un piso De esta casa Yo voy bien we Ya no tengo mayor problema Pues si pero Aunque ya nos quedo grande we Nada más con un bien Confórmate con un exenio No crea ¿Han visto ese meme chat? Yo no creo ¿Estás en stream we? No Pero le estoy diciendo No Si yo estoy en stream No estaría No se me escucharía Ni nada Tengo dos Yambatsu Yito te digo Mi nombre de Discord Yito te digo Mi nombre de Discord Ustedes busquenme Amigos Si compas Ese video es muy viejo Y fue el primer video Que subí a Y fue el primer video Que subí a A YouTube Ok Yo no estaba buscando Novia Yo no estaba buscando Novia Me encontré a un vato En el juego Que estaba buscando Y pues en ese entonces Estaba más chiquillo Y se me hizo gracioso Y decía No, no estaba No, no, no Y ya No, bueno Wow Un aplauso para el buen George Por favor Estos eran los canales De todos Antes Admítelo No, no, no Cualquier cosa Que te daba risa A ti Lo subías Y decías Ah Este me va a buscar A Ok, ok, ok Ok Tengo que ponerse audio Ok 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 ¿Cómo vas de macho? Abre YouTube Hoy Aquí no se Abre YouTube Ay mira que rico Ok Dejé la táctica Ok, ok Vamos a darle Vamos a darle gente Nos arriesgamos Este a pisos O jugamos Este Vamos si quieres A pisos No hay problema Tiene que salir Mínimo una victoria No sé cómo Pero tiene que salir Una victoria Eso sí gente No se olviden De divertirse Si se divierten Jugando Ganan una partida Se los prometo Se los prometo Confírmenlo Ustedes Sí Y Vatos Van a ganar Ah Gente 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 ¿Dónde? 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 ¿Dónde compita? Ya Ya vi Voy a la máquina Expendedora Chamsi se va Sí Ya se fue Yo creo Porque no creo Que se quede aquí Hay un broncho ahí Ah entonces Siga aquí Ok Te sigo pues No Sí Sí te digo Porque ya se fue Volando Eh Viene otro ¿No? Ah no Fuiste tú Fuiste tú Pero si hay gente acá Vámonos a punto Vámonos a punto Ahí está aquí ¿Dónde? 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 Aquí No te vayan a matar We Que no George Coño de la madre Ahí traía Dos Tres gordillos No mames Si por dónde Vergas algo No crees No crees No crees No crees Agarras mi tarjeta No we Por bait Por bait No Qué pendejada We Ay no 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 Qué asco Ato Qué asco F en el chat Gente Quiero ver su F en el chat Vengo de Gito Guapo Ya tienes No Suscriptor Muchas gracias Excelente Excelente Bien gente Bien Quiero ver ese apoyo Increíble Muy bien Muy bien Gente Ya le comenté Ojalá y lo vea Vale Vale Ya lo veo Si él No te preocupes Por eso Ay we Está en stream ¿Estás en stream? ¿Yo? ¿Sí? Yo no ¿Qué onda me dice Que estás en stream Este dato? Hey gente No se olviden De dejar su like Y compartir El directo En grupos de Fortnite Para que la comunidad Siga creciendo Como lo ha hecho Hasta el día de hoy Tenemos que llegar A los 590 Suscriptores Ya nos faltan 6 personitas Nada más Por favor Que asco El don no me está Invitando Yo creo que ahorita Esta última partida Juego Y Va Y ya Me meto Stream Ok 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 Oye que hoy no te toca No se cree No we Me toca hasta El 16 17 Pulos Calis Puyo Azola Vengo de parte De Ociel Ah que bueno Bienvenido Bienvenido Adivina Nuevo suscriptor Muchas gracias Puyos Que bueno Bienvenido a la comunidad De hermano Si Ociel Te la estás rifando El día de hoy hermano Eres El subdistinguido En el directo Del día de hoy Muy bien Ociel Muy bien No se que le pasa A los demás Parece que hago Que si no hago Personalizadas No me apoyan Pero bueno Hay ustedes Exacto O sea Nada más dijiste No voy a ser Personalizadas Y todos se fueron We Si Bien mala onda Pero ahorita Ya te voy a dejar Y Vale vale Pero te vienes Para acá no Para que Estemos acá Conviviendo un rato También nosotros Pues es que Iba a empezar A hacer pulir O no te salgas del juego Para seguir hablando Wey No se Tengo gente ¿Por qué? Porque si no No puedo No puedes No puedes No Si wey Saca el discord Ay ¿Cómo ¿Cómo vamos a hablar? Ay wow Está deleteadísimo Está deleteadísimo Este vato ¿Fue por él? Si 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 Ya Ya Tienes que ir Oh Madre Este deleteo Cuidado Pero no fue easy Gracias por esos 12 likes Gente Deberías agradecer un montón Y espero que lo sigan compartiendo En grupos de Fortnite Para que la comunidad Llegue pronto A los 600 suscriptores Traigan a sus amigos Buenísima Remátalo Remátalo Al asqueroso Construye 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 Cuérate 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 ¿Eran de diferente equipo? Ah no GG Este lo dije a 27 Ya si Ya si Yo también lo dejé Super tocado al vato Nada más Porque tiene escopeta Me la ganó Por lógica Este Milena Aldaco Hola Yo soy Pero una amiga de Ociel Me acaba de compartir el stream Déjame suscribo Vale Muchas gracias Milena Bienvenida a la comunidad A ver Dame dos segundos Ociel Eres un Eres un crack hermano Eres un crack Muchas gracias por recomendar El canal hermano De verdad Oh my god Bro Le gusta el reggaeton ¿Eh? ¿Cómo le vamos a hacer entonces? No sé Mira Yo Para el stream Siempre lo hago en 2.0 Entonces Esto va a ser bien fácil ¿Ya? ¿Ya? Yo me agarré un carnador Que es que lo agarro detrás de mi cama Vale, vale, vale ¿Ahorita ya no vas a jugar entonces? No, ya no ¿Eh? ¿Por la subida o la subida? ¿Eh? ¿Me agarré un salvo? Más fácil ¿Y por dónde hablamos? No sé Es debo ser el problema ¿Tienes una bocina? ¿Bocina? ¿Bocina? Ah, pues para esta mal ¿Ahorita es por el celular? Este Va para el iPhone Tengo que abrir mi cuenta Ahí Tengo que hacer un relajo ¿Pero en el Discord? ¿Ahorita en el Discord? ¿Ahorita está? Pues no sé ¿Por dónde? ¿Pero en el Discord? ¿Ahorita está? ¿Pero en el Discord? ¿Pero en el Discord? ¿Ahorita está aquí? No, es que No, más si no lo dejó No te desculpe Vuelen la contra del Internet aquí, ¿no? Ah, pues está ya Aguanten, gente Aguanten, aguanten ¿Ahorita le vamos a dar duro? Cambios técnicos Cambios técnicos A ver si no se vuelve el Internet Porque si ves que luego Cuando desconectas estas cosas Para ver el Internet abajo Está todo puerco Y eso que nada más llevamos Dos meses con Total Play ¿Y cómo lo hacemos entonces? ¿Quieres desaparecer un pantalla? No se puede ¿Sí? ¿Sí? ¿De manera es de aquí? Pero no Ah, en tu stream Sí, sí Aguanten, gente, aguanten No, nos estamos leyendo por si Tenían la duda Sí, gente No, no comenten ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nada más ¿Sí se escucha hasta acá? Está interesante ¿Más saben qué, amigos? Vamos a aprovechar el bol internet de George Y vamos a jugar en la arena ¿Por qué? A ver si podemos ¿Cuántos megas tengo, perdón? Tiene 100 megas el vato Y yo que voy a tener 80 Bueno, ahorita tengo 60 ¿Qué pedo? Es que no, la verdad Yo que tengo 60 ahorita O sea, sí me va bien y todo Pero ya ven que últimamente he estado fallando No sé si sea por la zona Porque ha estado lloviendo muchísimo Es culpa de Total Play Ajá ¿Y es culpa de Total Play? No, mía Gente Aquí quemando marcas Pero es la mejor red que hoy Pero Ajá Pero ahorita No sé No me han dado muchos problemas Esa red, la verdad Como no sé si Para los que hayan estado Cuando tenía todavía Mega Cable Madres A medio directo Se iba la maldita conexión Y me dejaba ahí tirado ¿Cómo me pasaba a mí? Sí, va Nunca podía jugar con estos chavos Porque Exactamente O sea Mega Cable Un asco Gente No se lo recomiendo No creo No creo No te lo di cuenta ¿Por qué no conté esto? No te lo di cuenta Sí, sí E, 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 R 4 Z, K 0 Opo Z 10 14 6 Y No creo Namaga Chalids ¿Por qué No se suscribió? Bien Ahorita que estuvieron En el extremo Sí No eso Porque metí a地 ¿De acuerdo? Sí Sí No, si Yo quiero meterle donaciones bro Yo tengo donaciones Suscriptor Yo tengo suscriptor Última oportunidad Ahorita te voy a hacer Va 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 Vamos a ver verificar la cuenta gente I don't know bro Ya tenemos inicia la sesión Vamos a jugar una en solo gente Para calentar Y a ver que tal amigos Que tal nos va Ya estoy en mi discord gente Vamos a darle dejen pongo el chat Este no sé si Jorge Nos vaya a hablar ahorita por el discord No tengo ni la más mínima idea Brothers Pero pues mientras tanto Vamos a jugar nosotros unas cuantas partitas En solo Vamos a ver Los últimos comentarios de Milena Hola soy nueva, nueva suscriptora Muchas gracias Ya somos 585 todavía Wtf No se me ha actualizado bien todo esto No se que rollo Wtf bro Bueno amigos Aguanten 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 ahorita los Aguanten ahorita los leo ¿Qué pasó, bro? ¿Eh? Donde quieras, donde te vaya mejor Si quieres, por Nimo No te escucho Ok, ok Vamos a ir directamente para acá Uy, amigos, esto va a estar un poquito difícil, ¿eh? No sé qué está pasando Todos los dispositivos están Este, trabando No sé por qué razón, pero bueno Ok, tenemos Una buena arma Al principio Vale Vamos a ver qué Me rompí las piernas, ¿sabes? Aguanta, déjame, curo Pongo el stream, gente Porque no veo el chat No sé por qué razón El chat se me Se me encrachó, güey, no sé ¿Qué pedo? Sigo la internet, creo que va mal Miren, ahí se desconectó un poco, ¿ya, ven? ¿Qué pasó, güey? Voy a hablar contigo desde acá ¿Ah, por el celular? Ajá Entonces pásame Porque te llamas el disco Mmm, ahí está Igual aquí Uy, toma Vete Pero si enfoca tu mamada 0129 No 0519 0519 Ok, gente Oh, my God, bro Me agarro esta cosa, gente Tenemos escudito Vale Adiós Pobrecito, boludo Sentí fue matar al pobre Vato Vamos a agarrarnos esta cosa Y así ya vamos bien, gente Ok, primero kill, amigos GG Solo quedan 46 personas Con vida, amigos Ahí hay más personas Y me caigo, ¿sabes? Ok, vamos Ah, qué asco, güey Qué asco Maldita sea Oh, fuck Vita, vita, vita Perro What ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, no se me Coño de la madre No se por qué No se por qué me están dando lagazos, güey Pero me están dando lagazos Toma, adiós No tengo más No tengo más gente Cuánto, cuánto, cuánto Cuánto, cuánto Vato, dónde está Ahí viene Qué pedo Ya está, güey Ahí está el Discord Ahora sí, gente Los leo Ya continúo Ya se desvió esta cosa ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? ¿Qué crees, bro? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame, Anthony Ya, acuérdate Que una vez jugamos juntos Este Ya estamos 587, gente Ya estamos a tres De lograr la meta Increíble, gente Recuerden que los 600 Suscriptores Todos van a poder participar Para una cuenta Una cuenta, eh Una tarjeta De Lo que viene siendo Una tarjeta De 5 dólares De Google Play De De PlayStation Plus De Xbox Live Este Todo ese tipo de cosas Vamos a poner aquí El 2.0, gente Ahí aparece que me veo Súper bien Ya te estoy escuchando, güey Si te escucho Si te escucho más buenos Me vas a escuchar Bien bajito Pues Mientras te escucho Todo está bien, güey No importa Si ya es mucho o poco Gracias por esos 14 likes Gente, de verdad Muchas gracias por el apoyo Increíble Lo que me están Apoyando El día de hoy, amigos Déjame ver Donde pongo el Oh, fuck it Gente, para todos los que quieran ver Mi 2.0 Vayan al canal de George ¿Por dónde vas a streamear? Por el otro Ah, ok, ok Entonces no Ahora sí Cuéntame, Anthony ¿Qué onda? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué rollo? Hay más o menos Creo que me veo bien Sí, sí, sí Te voy a silenciar tantito ¿Cómo? Silenciate tantito Silenciate tantito En lo que empiezo el skin Pongo la música Ok, acá Ya está Vamos a intentar Ganar una partida Gente Ya nos tardamos mucho En sacar una victoria Ya me tardé En sacar una win Así que Vamos a echarle ganitas Vamos a echarle ganitas Ok Nada interesante por aquí A primera instancia 77 de pink Vamos un poquito mal Una trampa, güey ¿Sabes? Me da una trampa Como primera arma Ojo Ojo Que asco Maldita rata Estaba esperándonos ahí, güey Amigos de NimoTV ¿Cómo está? Mi video Es un nuevo stream Chavos El día de hoy Vamos a seguir editando Vamos a editar un poco más Vamos a ver Qué podemos armar En esta En este ratito Que vamos a estar en el stream Les voy a poner música Para que no se me aburran Y digan Este stream Está bien aburrido Y no sé Entonces Voy a quitar Unas cuantas horitas Aquí editando El banner De el señor Leito O sea Es que está en stream En YouTube Si lo quieren ir a ver Lo cual no estaría chido Con dejar en aquí solo Pero bueno Entonces Eh Tú ya te puedes desilenciar Ya voy a poner tu cara Bien, entonces Bien, entonces ¿Qué onda, Raza? ¿Cómo están? Bienvenidos al stream Perfecto Eh Chavos No me van a escuchar No me van a ver a mí Durante un ratillo Porque Le voy a cerrar la puerta, güey Ya está, ya está No me van a ver a mí Porque Al Estar prestando Lelita Para que En los comentarios De ese señor Yello Pues yo me puedo Todo se llama Estar En la 2.0 Estoy cargando Mi otro celular Para poder Ya empezar La 2.0 Y ya saben Yo me pongo La parte debajo De que esté Para que no me estra En la otra En la otra Y ya está La 2.0 Si Se acabe La 2.0 No me va Qué La 2.0 Estoy Estar La 2.0 No 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 ¿Cómo estás compadre que vamos a hacer regreses aquí por este famoso challenge de que hubo video bien? ¿Cómo están chavos? ¿Puedes jugar Minecraft si quieres? No ¿Qué se puede hacer? 46 personas viendo el stream ¿Cómo están chavos bien? Eh... vamos a saber... ¿Se supone que vamos a editar? ¿Vamos a abrir el photoshop? Vamos a ver Vamos a ver qué rollo gente, qué rollo vamos a intentar caer en esta zona Eh... agarrar unas buenas armas Y... A ver, quítanos la gente Vamos a agarrarnos estos minis, nos curamos a tope y luego luego nos vamos a hacer kills gente Vale, tenemos 4 minis, lo cual está bastante bien para ahí unos cuantos enfrentamientos cercanos Con... ¿Le supusí gente? Gente a las 7 vamos a acabar con el stream así que espero que me sigan apoyando, compartiendo el... El directo del día de hoy gente Y pues... Recordándoles que cuando lleguemos a los 600 suscriptores vamos a sortear una tarjeta de Google Play De Playstation Plus, Xbox Live, Spotify o Netflix Dependiendo de la preferencia de cada uno de ustedes y del ganador ¿No gente? Entonces... Más que nada el ganador Entonces vamos a... A... A traer más gente aquí al canal amigos Para que... El sorteo se pueda hacer... Realidad Y no se quede solamente en... En una invitación amigos, así que... Vamos a seguir... Trayendo más gente aquí al pequeño canal que va creciendo ¿Aquí había minismo? Nada más... Nada más es uno ¿No? Vale Yo creo que me voy a acabar llevando la... Las... Estas apestosas gente Vamos a ver qué rollo Gente quiero ver el chat activo Gracias por esos 14 likes De verdad se agradecen un montón De verdad Eh... Ya saben que me apoyan muchísimo dejando un simple like Porque así YouTube recomienda el directo del día de hoy No... No... Esa arma como la odio wey Como la odio Me han matado... Con esa... Con esa arma wey Y de verdad que asco me da wey Me da algo que no se que pero... Me pongo... Con una rabia bro Que te... Que te cagas ¿Sabes? Vamos a ver qué rollo Gente cuando salga a la tienda Yo me retiro Así que por favor sigan apoyándome Dejando su like Compartiendo el directo en grupos de Fortnite Para que la comunidad siga... Siga creciendo Compártelo a sus amigos, primos, hermanos Lo que sea que le guste también jugar aquí un poquito de Fortnite Compártanselo para que se suscriban aquí al canal Vamos a hacer esto Ya no me contó el Antony nada wey Que loco wey Vale... De momento ya estamos en... Top 47, ¿vale? Vamos a ver qué rollo, gente Vamos a ver qué rollo, gente Vamos a abrir esto... Una interesante Y ojo con la escopeta de ahí abajo Ah no, no es una escopeta Es un... Supusivo Necesito una escopeta que no sea esta Porque... También la odio wey Es de lo peor que han metido aquí en Fortnite, ¿sabes? Vale... A mi opinión yo creo que es de lo peor Vale... Vale... Acá no estoy compartiendo pantalla Nada... Y nada... Ok... Dejenme pongo... Oh... ¿Qué onda Alonso? Bienvenido al stream hermano ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido al stream Recuerda dejar tu like y compartir el directo a tope, amigo Para que la comunidad siga creciendo Ya estamos muy cerca de lograr Las 600 personas aquí en el pequeño canal Que va creciendo día con día Gracias a todos ustedes De verdad mil gracias Y pues recordándoles, gente Que a los 600 suscriptores Vamos a tener un sorteo bastante increíble Y una tarjeta de algún servicio Para que puedan participar todos ustedes Y disfruten del sorteito Y... De otros momentos increíbles acá conmigo Vamos a estar jugando en... En... En arena, gente Para agarrar un poco más de level Y a ver qué tal nos van, gente Ojo, ojo, que acá hay una... Una sombrilla y tengo que... Tengo que agarrarle algo, güey Ah... Creo que tengo que picar la... La piedra de aquí, ¿no? Creo que era algo así el... La misión, pero no Ya no Creo que ya la acabé Aperas me acordé Pero creo que ya la... Ya terminé Vale, gente, ya solo quedan 30 personas 29 sin contarme Vamos a ver qué tal Qué tal secuestra esta partida, gente No me siento muy bien Puesto que llevo... Una escopeta de estas feas Aquí tenemos este jump pad Vamos a ver... Vale, vámonos... Coño de la madre... Vámonos... Ya agarramos ahí el... El espiral Ya lo compartí... Muchas gracias, Alonso, por el apoyo de verdad, hermano Compárteles con quien pongas para que llegue, gente Te agradezco, mi hermano Y... Ahora vamos a... Seguir... Avanzando hacia el punto Ya solo quedan 27 Estamos a punto de entrar a un top Este... 25 Así que vamos... Vamos, 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 bien, gente Recuerden que estamos jugando sin Ninebot Porque me la acabo de quitar Por eso estoy entrenando No sé si se acuerdan que les dije Que iba a entrar a un torneo Aquí, en mi ciudad Es lo que estamos organizando Ay, no puede ser What? Ok, ok Lástima que ocupé esa maldita Me voy a mover de aquí, wey Vato... Vato... Vamos... Lo hicimos súper mal ahí, gente Súper mal, súper mal Fatal, vato Fatal... Se perdió una tormenta, vale Quedan 20 Allí era una kill free, vatos Lo habíamos encerrado ahí bien Ahí está, muchachos Bien hecho y... Lamentablemente no se pudo lograr nada Parece que ya lo perdimos Vamos a... Hacer una pequeña parada Para curarnos, amigos Sin ningún problemita ¿Vale? Ok... Se va a quedar, muchachos Vamos a ver qué rollo, gente Qué rollo Gente, por favor, ayúdenme a llegar a los 600 suscriptores en el directo del día de hoy Yo estaré muy contento, muy feliz Y si llegamos Pues hoy mismo se hace el sorteo, gente Hoy mismo se hace Así que, por favor, amigos Compartan mucho el directo con todos sus amigos, hermanos, primos Lo que sea que les guste jugar Fortnite Este... Para que se ven aquí a suscribir un poquito al canal Y nos eche la mano, gente Vale Vamos a darle Tenemos dos personas aquí No sé por qué, gente Pero hay que tener cuidadito, eh Más minis, perfecto Vamos a tener cuidado con las personas que están aquí Porque tenemos muy poca vida, amigos Tenemos que encontrar... Mira, uff Va Vato, relájate, relájate Fuck Ya, vamos a abrir un nuevo Nuevo 800 estampas Uh, viejo Aquí en el nuevo proyecto Vamos a poner... Open a place Vamos a poner esto A ver, la arma, ¿quieres que le dan más? Sí, no, mejor Para no estar aquí Editando todo un rato Ojo, ojo Sí, ya, está... Está muy... Muy mal esa partida ya, gente Está asquerosísimo Másame tantito chance, eso lo he dejado Vale, vale, vamos a darle, gente Vamos a darle, ya solo nos faltan tres para los 590 Por favor, amigos Vamos a echarle ganitas ¿Qué pasó, bro? ¿Puedes venir, bro? Sí, sí, sí Ahí voy, ahí voy Vamos a ver qué dice el vato No, no... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a darle, vamos a darle amigos. Gracias por ver el video. Me vi, we... ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Instagram. ¡Suscríbete. 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 Todo ya, hermano! ¡Suscríbete. 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 aéreo o que ya nos falta uno nada más vamos a que a costas clasistas implica daño ponentes con un pico vamos 120 de daño en la misión es de plataforma del cielo y ya con eso se estaríamos terminando el pase amigos rapa para enterar muchos clanes de xbox y todos los clanes me sacaron los y eso porque hue porque te sacaron hay alguien ahí vale súper bien sacar en esta parte y vamos a intentar matar ese bato ok no es que no tengo arma de dónde va se va no te suicides compi qué hiciste vato se suicidó qué pedo gente por qué hiciste eso compa ni me dio la kill güey eran alemanes los vatos no pues con razón güey porque cómo se te ocurre meterte a un clan alemán vale vamos bien vale vamos a tomarnos esto ya que vale pues no lo ocupamos también esto vamos a seguir parmeando estos mods eran alemanes los vatos sí pues sí era inútil tenerte ahí básicamente güey no tomes a mal güey pero era inútil tenerte ahí porque pues no entrabas con su círculo social sabes te lo digo en buena onda es otro idioma güey al menos que tú hablaras alemán güey pues sea si vas a quedar súper bien ahí güey qué onda gente cómo están bienvenidos al stream espero que me apoyen compartiendo mucho el directo del día de hoy ya estamos por terminar yo creo que va a ser la última partida del día de hoy así que ojo uy ya está donde está ya te vi ya te vi loco estabas entrenando sin aimbot gente son dos güey por qué ni un solo balazo vale gg ese escopetazo se lo llevó ya gratis free les hablé en ruso pues sí güey pero en ruso pato es un clan alemán güey jaja mira el caso con con el ruso con lo ruso necesito curaciones hermanos esas dos kills increíble gente esto del aimbot pues ahí va mejorando poquito a poquito gente si eres nuevo y te está gustando mi contenido por favor suscríbete al canal y compártelo compártelo con todos tus amigos porque los 600 suscriptores vamos a tener un sorteito genial para todos ustedes para que participen un sorteo de una este tarjeta de google play playstation xbox live spotify o netflix gente cualquiera de esas de esos servicios pueden adquirir una tarjeta pueden participar para adquirir esa tarjeta bueno pues no voy tan mal sólo quedan 40 vamos a jugar save a ganar la partida y vamos a ver qué sale el día de hoy en la tienda no gente vamos a recargar todo porque se me estaba pasando loco por poco me mato yo solo jajaja también nos hace falta conseguir curaciones ok vale vamos por 590 suscriptores gente venga apóyanme 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 por favor gente antes de que me vaya 590 suscriptores quiero verlo quiero ver en el canal el día de hoy 5 de vida pobrecito ya sé we 105 en total donde me toque la tormenta estoy muerto llego a comer eso pero sólo da sólo da escudo los los junguitos vamos a ver qué se puede hacer con con 5 de vida en una partida we 105 de vida jaja espero que mucho gente si no me voy a ir devastado gente y un pat excelente bien 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 viejito con esto ya con esto cambia un poco más la cosa no gente ya no es 5 de vida mira mira y ojo con estos minis nada más era un ovato bueno vamos a ponernos a 75 y a ver qué tal nos va amigos como quiera ya estamos aquí a lo de la zona no hay ningún problema vamos a jugar safe 100% hay más benditas te digo que sale en la tienda va 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 si 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 dime que sale bro ojo con esa trampa eh cuidadinsky papus cuidadinsky con esa trampa ya sólo quedan 27 28 jugadores con vida sin contarme amigos vamos a farmearnos este arbolito y esto de jugar sin aimbot está bastante interesante y difícil eh hay que acostumbrarse muy bien para dar un buen un buen desempeño gente ojito 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 con eso quedó el minuto para la tienda bien 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 y me dices me dices que sale me dices que sale broma y ahorita lo voy a ver también yo y lo voy a poner ya saben que si se compran algo en la tienda de de fortnite usen mi código de creador y ahí te veo en bajo gonzalez1 para apoyarme gente que le pasa que le pasa sinvergüenza encima secuera ya son las 7 ya salió la tienda gente vato que onda que horas no lo vi gente no lo vi gg ahí acabó licenciado ramírez que anda papu como estas ya ya amigos bienvenido licenciado pero ya me tengo que ir lamentablemente no te pasaste más temprano f si 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 f ahí bien merecida amigo pero bueno aquí termina el directo del día de hoy un directo más en compañía de todos ustedes de verdad muchas gracias por acompañarme y ya saben que si compran algo en la tienda de fortnite no olviden de usar mi código de creador yeito y un bajo gonzalez1 para apoyarme ya tenemos la deriva de de estival otra vez disponible gente para todos ustedes con su pistolita de agua y todo está muy guapa la skin sinceramente muy 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 bien esa skin este camuflaje también está muy muy padre muy padre yo me lo iba a comprar pero ya no 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 tenía pavos sigo sin pavos hay cosas muy padres en la tienda del día de hoy por ejemplo esta de la traco también está muy padre la skin este el pico esa skin no tiene mucho que salió creo que hace dos días la volvieron a meter no tengo idea de por qué pero estuvo bien que regresar esta de deriva sale que pedo con la tienda quédate otro rato we vale vamos a vamos a dar jugarnos una más en solitario gente una más una más y me voy gente una más igual este licenciado recuerda dejar tu like hermano por favor y compartir el stream con todos tus amigos para que la comunidad siga creciendo hermano ya es la última partida que nos echamos lamentablemente pero el día de mañana posiblemente haya personalizadas así que los espero el día de mañana aquí por mi canal para llegar a los 600 suscriptores espero llegar el día de mañana antes de que acabe esta semana tenemos que llegar a 600 así que vamos a echarle ganas gente todos compartan los directos los videos que posiblemente se suban y bueno y si no llegamos el día de mañana a los 600 suscriptores sobre en este fin a los 600 antes de que acabe el pase tenemos que sobrepasar los 600 ya lo dije gente y espero que se cumpla esa 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 meta gente adiós pandita bueno es por pasar aquí el steam hermano de mis amigos voy a fortnite no te preocupes compártelo y compártelo en grupos de fortnite bueno compártelo en grupos de fortnite porfa ahí nos hallas muchísimo muchísimo para amigo comparte comparte el stream hermano tú nada más dale a compartir en grupos de fortnite y ya vamos para acá a tope ok vamos a darle vamos a darle gente 7 con 3 minutos ojito con ese edificio que tiene buenas cosas ahí de primera instancia instancia eh un jump pad y un sub-puzzle a tu casa crook y al fondo hay otro creo ok le hubiera matado a pico eh gente para completar la misión wey para el ni peda vamos a bajarnos mira si dame todo dame todo vamos a ponernos una vendita para ponernos a full bueno no a full de vendas y nos retiramos y nos retiramos no sin antes agarrar estas balitas ok vale eh donde esta el el hombrecillo este necesitamos unos escudos y una escopeta a la de ya eh gente hay alguien curándose wey va va toque asco no wey no wey estaba muertísimo ese vato no lo encuentro mira ahí va ahí va ahí va no es en serio wey sobrevive oponentes en que que asco gente de verdad like por la pistola con silice veo que esta bien chafa jaja licenciado pasos ya se ya se gente tres espectadores de verdad muchas gracias por estar hasta el ultimo momento aquí conmigo de verdad ahora si ya me voy me tengo que ir gente de verdad muchas gracias por estar de nuevo en un stream mas conmigo acompañandome hasta el final los que se quedaron bueno recuerda que si eres nuevo y te gusto mi contenido no olvides suscribirte darle like y compartir el directo con todos tus amigos hermanos primos lo que sea que le interese jugar fortnite posiblemente el día de mañana haya partidas personalizadas y pues bueno si compran algo en la tienda de fortnite no se los olvide que sea con mi código de creador yegito yunbajogonzalez1 para apoyarme y yo estaré totalmente agradecido amigos así que ahora sí sin nada más que añadir nos vemos hasta la próxima adiós chau 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 chau